¡Hey! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión estoy aquí para hablaros de un tipo de cámaras poco conocido, sobre todo si no os dedicáis al mundo de la fotografía. Este tipo de cámaras serían las Evil, las cámaras sin espejo, que como en mi caso vale OM-D1, son cámaras con una calidad bastante superior a unas compactas o a muchas reflex de gama amateur, pero que son de tamaño minúsculo, como ahora os voy a enseñar. Os voy a explicar un poco para qué sirve este tipo de cámaras o para qué nos vendría genial este tipo de cámaras y a lo mejor os acabáis decidiendo a comprar una de estas. Vamos a por los pros y los contras de estas cámaras. Vale, como podéis ver aquí tengo mi OM-D1, la tengo sin objetivo para que veáis cómo sería el cuerpo de una de estas cámaras Evil. Esto sería el tope de gama, la gama más alta en cámaras Evil y como veis, comparado con lo que sería una cámara reflex de gama alta, que sería un cacharro enorme, esto parece hasta una compacta rollo retro. Es una camarita súper fácil de llevar. Perdonad si veis la calidad de imagen de este vídeo un poco con demasiado ruido y es porque normalmente grabo con esta cámara o yo estoy grabando con otra, por lo tanto cambia mucho la calidad. El primero de los pros, como podemos ver, es el tamaño, ¿vale? El tamaño, comparado con una reflex, esto es súper fácil de llevar. En un bolsito pequeño lo podemos llevar. Yo muchas veces lo llevo incluso simplemente colgado del hombro, no me molesta para nada. Y para viaje yo creo que es la cámara perfecta, calidad brutal, no nos molesta. Yo vuelo con Ryanair normalmente y llevo mi maleta de mano de 10 kilos, que es la que te dejan subir, y después un bolsito pequeño con todo el material de la cámara. Un bolsito en el que me cabe tanto la cámara como los tres objetivos que tengo, como tarjetas, baterías, y es un bolsito que no es ni siquiera una mochila, es un bolso pequeño. Así que yo creo que el primer pro y creo de lo más importante es el tamaño. Aquí podéis ver una serie de objetivos, ya veis que me caben en las manos sin problemas. Después tendríamos el Sanjan, el ojo de pez, 8 milímetros, 7,5 en este caso. Después tendríamos un 45 milímetros que sería un 90 milímetros en este caso, lo todo sin tapa, la perdí. Pero ya veis lo grande que es, me cabe en una mano básicamente. Y por último tendríamos la joya de la corona que sería el 12-40, que vendría a ser como un 24-80, más o menos, 24-80 justo. 2,8 que sería el 24-70 de toda la vida que hemos tenido en las otras cámaras. Este objetivo, son mil euros de objetivo y es una joyita de objetivo, funciona genial. Imprescindible de kit. Después por aquí tendría la empuñadura que en el caso de OM-D1 la regalaban y creo que en algunas tiendas todavía te la regalan simplemente comprando la cámara. Cosa buena del peso y el tamaño, como he dicho, el grip con lo que sería el cuerpo de la cámara y el 24-70 o el 24-80, aún no llegan al tamaño de lo que sería una 5D por ejemplo con un 24-70. Y el peso ya ni os cuento, entonces me parece una gozada tener todo ese equipo en la mano sin que apenas nos abulte. Otro pro que veo es el precio. El precio suele estar en todo el material bastantes cientos de euros por debajo de lo que sería una reflex. Me pongo el caso. OM-D1 a día de hoy está con objetivo por 2.200 euros y 5D con objetivo creo que está por 3.000 y algo. Deberá estar, ¿vale? 1.000 euros menos. Estaréis pensado, sí, pero la calidad no es la misma. Hablaremos de la calidad ahora. Pero para ser un equipo de esta gama, 1.000 euros menos lo veo bastante brutal. Después en cuanto a objetivos más de lo mismo. Un 24-70 de Canon te puede costar 1.600 euros, 1.500 euros. Y un 24-70 como el que tengo yo puede costarte 1.000 euros. Siempre son bastante menos porque también pensemos el tamaño. No es lo mismo hacer un objetivo así que hacer un objetivo así. ¿Vale? Entonces eso es otra ventaja que tendremos por delante. En cuanto a objetivos, como estas cámaras son nuevas podemos pensar que no hay objetivos, no hay gama de objetivos pero nos equivocamos porque en micro 4 tercios tenemos por ejemplo tanto Sigma como Tamron tienen un par de objetivos, Samyang lo tenemos porque Samyang sabemos que está en todos. Obviamente los propios de Olympus y después tendríamos Panasonic, tendríamos Leica y tendríamos varias opciones de este rollo que no tenemos en Reflex normalmente y que tienen objetivos muy muy buenos capaces de competir perfectamente con los objetivos de máxima gama de lo que sería una Reflex. Entonces digamos que cuanto a objetivos no vamos a preocuparnos. Al igual que tenemos las anillas adaptadoras, estos están realmente para cualquier cámara y podemos meterle por ejemplo objetivos de la gama de Olympus Reflex de los cuales no los he probado pero me han dicho que hay objetivos buenísimos en Olympus. Así que tenemos una gama de objetivos brutal. Una cosa que me decía mucho cuando dije que iba a hacer cambio de 5D a OM-D1 era el diafragma. Nosotros tenemos una conversión de diafragma al ser el sensor justo la mitad de tamaño que un full frame por lo tanto normalmente no debería ser un desenfoque tan agudo. Pero esto también tiene su ventaja, sobre todo si nos ponemos en el caso de yo he trabajado con un 85mm 1.4 en Reflex en Canon 5D y después he probado un objetivo 1.4 en OM-D. ¿Qué tiene de bueno esto? Tú en Reflex disparas a 1.4 y si sacas la punta de la nariz enfocada, milagro. El resto ya es un desenfoque brutal, brutal, que al uso cuesta mucho de sacarle partido. Sin embargo si tú disparas a un 1.4 en una cámara micro 4 tercios por ejemplo, si estás a cierta distancia puedes separar totalmente un sujeto del fondo de una manera brutal a 1.4 y estás enfocando a todo el sujeto. Entonces esto lo puedes hacer en Reflex a 1.8 o 2.8, etc. Pero que yo creo que es una cosa buena más que mala en este caso. Yo disparo también, tengo que decir que ha disparado 1.8 como uno de mis objetivos y el desenfoque es brutal, que más desenfoque de ese no necesito. Entonces yo creo que esto es algo muy técnico y muy personal de la gente si quieren desenfoques ultra brutales o quieren lo normal. Yo creo que en desenfoque la gente lo pone en contra de esas cámaras y no tiene nada que ver. Y así para no ir enrollándome mucho, otra cosa que yo le veo de buena, por lo menos a la que yo tengo, es la resistencia en cuanto a golpes, en cuanto a lluvia, en cuanto a polvo. OM-D1 está totalmente sellada contra polvo, contra lluvia. Puedes meterla abajo del grifo si quieres, siempre que el objetivo también sea sellado. Y cuando tú la tocas es metal puro, es magnesio, se me ha caído al suelo, bueno no a mí concretamente, pero se ha caído al suelo y la cámara no se ha hecho nada y el suelo pues no se rompió de milagro. Sin embargo yo cuando cojo Reflex, aunque también tienen partes de magnesio, también son súper resistentes, la ves tan aparatosa que da un poco más de miedo a que se rompa que estas cámaras. Entonces yo en este sentido le doy el punto a mi OM-D, que también sé que hay Reflex selladas y todo el rollo, pero en este caso yo con lo que tengo y lo que he trabajado, OM-D1 me gusta mucho más que en su día 5D. Cómo no, no todo iba a ser bueno y siempre yo digo que lo mejor es combinar una buena Reflex con una buena Evel. Cada una tiene su espacio, cada una tiene su lugar donde trabajar con ella. En este caso una de las cosas que yo veo que fallan un poco y que todos sabemos es ISO. Obviamente si tú el sensor lo reduces a la mitad, en ISO no vas a poder disparar a 3200 tranquilamente. En 1600 ya vas a estar preocupado. Entonces en ISO también creo que es un fallo, no es un fallo sino una limitación del sistema, pero que como siempre digo, el obsesionarse con las ISO, hay gente que me dice que si no dispara 200.000 millones de ISO sin ruido no la quiero. Nunca vas a disparar a 200.000 millones de ISO. Sí que puedes hacerlo obviamente, pero yo en los trabajos que he tenido hasta el día de hoy, estos 5 años, creo que a 3200 me he visto obligado a disparar una vez o dos. Obligado, ¿vale? De no tener otra opción de poner luces o tal. Una vez o dos, entonces para ahí quiero yo disparar a ISO 12800 o a la ISO que sea. Siempre es bueno tener, contar con esa opción, ¿no? Pero que no lo veo algo que digas de ya no me compro la cámara porque a partir de 1600 ISO no responde bien. No lo veo algo malo. Y la resolución sí que la veo un poco baja, la verdad. 16 megapíxeles en este caso. No son ya los megapíxeles en sí, sino a la hora de trabajar sí que se nota un poco que falta en comparación con la 5D, tenía 22,5. Y también esto yo no sé si tiene algo que ver, pero limita los RAWs bastante a la hora de retocarlos. Con Canon 5D tenía mucha más opción a la hora de recuperar luces, de poner y quitar. Mejor es que yo no me entero de cómo hacerlo. Pero con OMD me cuesta un poco más. Llego al mismo resultado, pero me cuesta un poco más. Creo que los RAWs de una reflex te lo solucionan un poco más todo esto a la hora de trabajar que una micro 4 tercios, en este caso una cámara X. Otro problemilla pero que es fácil de solucionar es la batería. Batería de una reflex te dura bastantes, bastantes horas más que una batería de estas cámaras. Pero yo lo primero que hice fue cuando compré al equipo comprar otra batería. Llevo dos baterías, una en el grip, otra en la cámara. De llevar el grip puesto. Y puedo estar disparando un día entero perfectamente sin que a mí la batería me falte. Por lo tanto tampoco lo veo un fallo muy gordo. Una cosa que sí que no me gusta de estos sistemas y que creo que hasta Sony Alpha 7S no se ha solucionado es el vídeo. El vídeo deja bastante que desear en estos sistemas, sobre todo si has currado a nivel profesional. Entonces OMD para vídeo me parece un desastre. Un desastre, te hace vídeos chulos. Todos los vídeos que habéis visto por el canal básicamente están hechos con OMD1, ¿vale? Son decentes. Para YouTube yo creo que está guay, pero si a la hora quieres trabajar en algo de publicidad medio decente o quieres hacer alguna cosita más trabajada, creo que le falta calidad a todas estas cámaras. Pero ya digo, con Sony Alpha 7S es una cámara pensada para hacer vídeo y parece que con una calidad brutal. No lo he visto personalmente, pero parece que es una brutalidad de cámara. Así que esto se irá solucionando poco a poco. Y por último, algo que no me gusta, pero que es algo ya personal. Y no es que no me guste, ¿vale? Cuando tú haces una foto con una cámara así, tú notas que la calidad es muy digital a la hora de tú acercar píxeles, los ven muy digitales. El ruido es totalmente distinto al que tiene una cámara reflex. Entonces, son dos estilos de fotografía bastante distintos, creo yo. Por ejemplo, a mí para paisaje me gusta muchísimo este tipo de cámaras. Te dan una nitidez brutal. A mí me encanta, ¿vale? Pero después me pongo a currar en moda o me pongo a currar en otras cosas. Y a veces el toque tan digital no me gusta tanto como me gusta de las reflex. Por lo tanto, como he dicho al principio, lo mejor combinar dos cámaras, una reflex y una evil. Cada una para su entorno. Conclusiones en cuanto a todo esto. Yo lo que creo que es fundamental es llevar una cámara de cada en el equipo. Es un desembolso grande, si os vais a dedicar a esto. Si no os vais a dedicar a esto, yo me olvidaría de bridges, me olvidaría de compactas, obviamente. Y, mira, por una reflex amateur o por una evil, según lo que queramos llevar nosotros encima. Si nosotros lo que queremos es aprender a hacer fotografía en nuestros viajes, en nuestro día a día, evil sin pensármelo dos veces. Si quiero meterme en un estudio, aprender a hacer moda o algo de esto, sí que podría pensarme el tirar por una reflex de gama baja. Si queréis vídeo, reflex, por ahora, sin duda, ¿vale? El precio de estas cámaras, ¿vale? Yo os estoy hablando de precios altos porque estoy hablando de las gamas altas. Una evil de gama alta con objetivo suele estar por los 2.000 euros, ¿vale? Menos la Alpha 7S que está 2.200 euros solo cuerpos. Por lo tanto, 3.000 euros el equipo entero. Pero suelen estar 2.000, 1.500, así. Y por debajo, las gamas más bajas, tenéis a partir de 300-400 euros lo que queráis. Y por lo tanto, realmente están a los precios de una reflex. Resumiendo, yo creo que sería una reflex en pequeñito, con sus limitaciones, pero con sus ventajas también. Y eso ha sido todo. He hecho este vídeo desde mi experiencia, después de 6 meses trabajando con una cámara evil. No creo que sean mejores o peores que una reflex. Creo que cada una tiene su espacio, como ya he dicho. Y si este vídeo en concreto nos ayuda a decidiros, podéis dejarlo en comentarios que intentaré dar mis explicaciones más coherentes, ¿no? A cada pregunta que me hagáis. Siempre desde la experiencia, como digo. Y como siempre, un placer haberos tenido por aquí. Esta ha sido mi opinión sobre las cámaras evil. Muchas gracias por pasar. Suscribiros, likes, comentarios, todo lo que queráis saber que es bienvenido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo sobre fotografía. Un saludo, gente. ¡Gracias!